hola buen día aquí en otro nuevo tutorial que vamos a hacer vamos a realizar una bonita cajita para cumpleaños si una cajita que lleva sus letras por dentro aquí está es una cajita que vamos a realizar vamos a vamos a realizarla y esta cajita bueno nos puede ayudar para algún evento especial que tengamos algún cumpleaños algún día especial simplemente y pues bueno vamos a ver si que está realizada de esta manera vamos a ver nosotros que que nos puede servir pues para para este regalar algunos chocolates algún obsequio chiquito que pueda caber en esta cajita y pues vamos a ver cómo se realiza vamos a ver que aquí está su rosa eterna si que vamos a hacer ahorita su mariposa un corazón si que dice te quiero y sobre todo nuestro sello personal ave con amor entonces vamos a empezar a realizar esta cajita y vamos a ver que bueno nos va a servir para muchas cosas vamos a abrirla para ver este nuestras letras que están aquí dentro sí y vamos a ver que aquí viene la palabra hoy si ustedes la pueden ver que significa alegría es una muy bonita palabra que muchas de las veces nosotros no no la utilizamos pues mucho no la utilizamos pero bueno es una muy bonita palabra en inglés que bueno significa alegría aquí podemos ver la jota solamente con una rosa y aquí podemos poner algunos dulces aquí está la o en forma de corazón si con sus rosas eternas y aquí está la y la y griega entonces aquí vamos a ver solamente también aquí pueden nos pueden caber algunos chocolates que nosotros queramos hacer entonces vamos a comenzar si vamos a comenzar a realizar nuestra cajita y vamos a empezar vamos a empezar bueno aquí tenemos ya lo que vienen siendo dos dos cuadritos y que tenemos aquí que miden aproximadamente 15 centímetros por 35 son dos en la parte del medio que se dobla si aquí tenemos nuestro foamy en lo que se hace en lo que se va a hacer nuestra cajita y este foamy aproximadamente mide 40 centímetros por 40 centímetros esto es lo que vamos a estar realizando ahorita vamos a dejar un espacio aquí para que pueda pueda este moverse nuestra cajita puede abrirse entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a poner nuestros listones que lleva la cajita para el moño si vamos a pegarlos vamos a pegarlos y este en el centro ustedes saben para qué para poderla cerrar y poder hacer nuestro moño que lleva vamos a abrirlo un poquito aquí a nuestra cajita para nuestro foamy perdón para que pueda salir en el listón entonces vamos a ver aquí con un cúter solamente lo vamos a ver hacer una abertura aquí para sacar nuestro listón por ahí sí y que para que pueda salir por esa parte entonces este vamos a abrirlo vamos a sacarlo vamos a sacar nuestro listón y ahí lo tenemos en la siguiente parte también vamos a abrir un poquito nada más aquí en un ladito aquí para que pueda salir nuestro listón solamente es un poquito un poquito la abertura que le vamos a hacer y con nuestro cúter y abrimos aquí entonces vamos a abrir aquí y también para que pueda salir nuestro listón y ahí tenemos sí y ahí tenemos nuestro listón como sale entonces ahora vamos a pegar estas pestañitas también para que nos sirvan bueno antes de pegarlas vamos a también a utilizar nuestro cartoncillo sí y bueno vamos a pegarlo este mide treinta y cinco por treinta y cinco entonces vamos a vamos a pegarlo vamos a pegar nuestro cartoncillo y este mide y este mide treinta y cinco por treinta y cinco y bueno este es para que nos sirva para cerrar todo lo demás que ya tenemos que ya tenemos aquí pegado y vamos a ver que si se puede cerrar que si puede moverse nuestra cajita vamos a cerrarlo de los lados también de estos lados con nuestro silicón que nos ayuda mucho nuestro silicón caliente vamos a pegar la otra parte y no queda muy muy bien pegado bueno sabemos que ahorita vamos a pegarle las pestañas y en cada una de las esquinas bueno cortamos un cuadrito para que pueda pueda doblarse aquí también éste se le cortó si estas partes se le hicieron unas pequeñas pestañas para que pueda doblarse bien entonces ahora sí vamos a pegar lo que viene siendo las pestañas y esto también nos sirve como para cerrar lo que viene siendo la parte la parte que nos queda en las orillas de nuestra cajita y aparte le da como una especie de margen a la parte de adentro de nuestra caja si ahí vamos viendo le da una parte y solamente bueno pues hay que ir pegando estas pestañas las cajitas bueno sabemos que se pueden hacer de muchas maneras sí y se pueden adornar también de muchas maneras y este y bueno allí quien les pone algún regalito adentro chocolates dulces este o simplemente rellenar las de de flores naturales también hay que tener mucho cuidado en hacerlas las las florecitas porque estas bueno tienen algún tamaño si es un tamaño chiquito que solamente el listón debe de medir un centímetro y medio o dos centímetros de ancho para que se puedan realizar y para poderlas hacer entonces vamos a ver que hay de determinados de determinados tamaños entonces vamos a seguir pegando nuestras pestañas a nuestras cajitas son muy bonitas son muy también estén no sirven para guardar otras cosas bien podemos poner aquí alguna foto de alguna persona que nosotros queramos regalarles también alguna fotografía este pues hay muchas maneras de poder este darle uso a estas cajitas les digo ya esta pestaña bueno aparte que nos sirve para para tapar la parte si de afuera también nos sirve para tenerla como un margen como un margen en nuestra cajita solamente y teniendo bueno las medidas que nosotros queramos ponerle esas medidas este también son importantes para para saber que queden todas de la misma de la misma medida entonces aquí tenemos miren ya está ya está por dentro nuestra cajita ya está con su margen está con su listón que pudimos sacar si aquí está el listón aquí podemos ver que si se puede si se puede doblar aquí está aquí está nuestra cajita este son muy bonitas son muy fáciles de hacer también entonces ahora después de esto vamos a realizar nuestra 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 rosita que lleva afuera este es este es un molde que yo realicé de otro molde que saqué si solamente son este de tres hojitas y se cortan se cortan con tijeras de de zig zag si se cortan con estas tijeras y pues bueno entonces vamos a darles este aquí calor calor para para poderle hacer su parte de de adentro de nuestra de nuestras rosas un poquito nada más porque si éste se puede quemar nuestro foamy una parte y mira muy sencillo de hacer muy sencillo si solamente vamos a hacerle una un doblez aquí que lo que se va a ver solamente es todo lo que le hacemos y pues se va va quedando muy bonita y en las en las orillas también vamos a realizarle una especie de calor para poderle doblar con mucho cuidado para no quemarnos y pues va agarrando una forma muy bonita este esta hojita se hizo conforme se hizo conforme y este y solamente aquí le vamos haciendo una forma para que se vea un poquito más para que se vea un poquito más más real si aquí está entonces vamos a hacer esto vamos a ponerla en nuestra en nuestra rosa en nuestra rosita y este que es el adorno que va a ir por fuera este es el adorno que va a ir por fuera y solamente bueno vamos a ponerla aquí le vamos a poner un poquito de silicón para darle una forma una forma a nuestras hojitas y miren es todo como va quedando después de esto bueno vamos a ponerle esta tela que se llama tul tul si y aquí solamente la vamos a abrir en la parte de adentro este esta si hay que tener mucho cuidado porque como es muy delgadita pues este si nos podemos este quemar con con el silicón caliente pero bueno vamos a realizar dos cuadritos dos cuadritos solamente para darle una forma aquí a nuestra rosita en nuestra rosa y le vamos a pegar eso sí con mucho cuidado les digo porque si el el foamy este este si si nos puede quemar y pues queda de esta forma nuestra nuestra rosita para el adorno que va afuera este es el adorno le podemos dar algún alguna especie de forma aquí como triangulitos para que nos vaya quedando la forma sí y este y esto vamos a ponerle unas florecitas miren son artificiales solamente para que le den un toque bonito a nuestra rosa ahí está son dos solamente son dos las que tenemos aquí aquí está nuestra rosita vamos a quitarle todo este silicón que se le queda pegado aquí está nuestra rosita para la parte de afuera de nuestra caja este para lo que viene siendo aquí en esta cajita que ustedes vieron pues yo le puse un corazón que dice te quiero aquí por fuera le vamos a poner lo que viene siendo un corazón que dice te amo vamos a ponerle estas dos vistas también aquí a nuestra cajita para que para poderla terminar sí y para que le dé otra vista otra vista aquí a nuestra caja entonces vamos a ponerle silicón y vamos a ponerle aquí otra vista aquí en medio para que para saber si esta cual es la parte cual es la parte este en la que se dobla vamos a ponerle silicón a la siguiente y les digo son muy fáciles de hacer este se pueden hacer en un ratito para algún regalo que ustedes tengan ahí pendiente que ustedes tengan ahí que hacer ahí está son las dos partes de medio sí y ahora vamos a realizar lo que vienen siendo las letras las letras pues ya saben que en este en este en esta cajita vamos a poner la palabra mom sí mamá entonces también para que sean tres letras vamos a ponerle lo que viene siendo este 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 el artificial este que se le pone para poder pegarle para poder meterlo aquí en nuestras cajitas en la nieve seca y solamente lo vamos a introducir sí es todo esta emis solamente va a llevar dos florecitas dos florecitas una rosa y una color este y una color cremita vamos a ponerle un poquito de papel china sí que ya cortamos aquí este papel china este nos sirve bastante para para muchos trabajos y este y nos ayuda también para envolver nuestras rosas y ahorita bueno esto es solamente para ponerle aquí lo que quede libre de la letra M bueno pues ahí podemos ponerle algunos chocolates algunos dulces algo que nosotros queramos ponerle aquí a la letra a la letra M la letra la letra O bueno es así lo vamos a poner con sus rosas eternas pero bueno este vamos a ver solamente así solamente queda la letra M de esta manera con sus dos rositas con las dos rosas este artificiales digo eternas sus dos rositas eternas y vamos a ponerle una rosita arriba en la letra M un poquito hacia abajo para que pueda cerrar nuestra cajita y la otra hacia abajo solamente para que le dé la forma aquí está la letra M sí con su nieve artificial lo que viene siendo el papel china y sus dos rositas solamente ahí está ahora vamos a hacer la letra O que está también sí con su nieve artificial y este su corazoncito estos estas letras también nos pueden servir para guardar otras cosas solamente se introduce nuestra nuestra nieve artificial y solamente se le pone alguno poquito solamente porque esta pues no se le va a ver mucho lo que viene siendo la parte de abajo entonces vamos a dejarla por ahí y vamos a realizar esto si lleva sus rosas eternas aquí están florecitas chiquitas que vamos a ir este clavando por aquí vamos a hacerle con un poquito aquí nos ayudamos con las tijeras porque los palitos como los cortamos nos quedaron un poquito este no nos quedaron con la punta para que se pueda meter fácilmente pero bueno si nos ayuda mucho lo que le ponemos abajo entonces vamos a ponerle a la letra O aquí está se va viendo hermoso o sea en un ratito podemos hacer nosotros algún regalo podemos hacer algo que nosotros queramos para para este para regalar algún evento que se nos venga de repente este de repente de improviso si y podemos nosotros este podemos nosotros hacer algún arreglito sencillo bonito y que queda muy bien y quedamos muy bien verdad nosotros también en algún en algún evento al que uno vaya vaya a ir aquí está poquito se me movió la del medio pero bueno ahí está así queda nuestra O también qué bonito con su corazón aquí está ahora lo siguiente que vamos a hacer vamos a solamente a pegar nuestras letras vamos a darle una forma aquí vamos a darle aquí ya tenemos la otra M ya preparada sí con sus dos rosas y la que hicimos ahorita entonces vamos a vamos a pegarlas vamos a a ver este dónde pueden quedar cómo pueden quedar nuestras rosas digo nuestras cajitas sí cómo pueden quedar este muy bien y ahí las pegamos ahí tenemos el espacio para pegarlas vamos a pegarlas es muy sencillo sí como está sobrepuesto nuestro papel china verde bueno pues si se mueve un poquito aquí no hay problema vamos a quitarlo y vamos a pegar la siguiente y la otra M y les digo que todo esto es muy bonito de hacer de realizar en un ratito se pueden hacer sí lo que nosotros queramos hacer estas cajitas yo las hice en otro tutorial yo les expliqué cómo las había hecho solamente con una medida este se hicieron varias cajitas para poderlas este poder formar varias palabras y esta era una de ellas sí la palabra mom y la otra es la palabra joy entonces si podemos si sabemos miren aquí vamos a cerrar vamos a cerrar con nuestro nuestro listón sí nuestro moño nuestro moño aquí tenemos nuestra cajita se ven muy bien ahí queda un poquito abierta pero por las las florecitas que tenemos ahí bueno ahorita le cerramos un poquito más y así se ve bonita así como está nuestra cajita así se ve bien vamos a darle un toque personal nosotros sí con nuestra rosa con lo que nosotros tengamos pero antes de eso bueno vamos a ponerle aquí este una vista una vista una vista una vista más para que se pueda ver el color rosa con el que estamos trabajando y vamos a darle aquí una vista arriba una vista aquí una vista este foamy lo cortamos en dos centímetros solamente de ancho dos centímetros para darle aquí la forma la forma a nuestra cajita en la parte de arriba aquí está con mucho cuidado para no quemarnos con mucho cuidado y bueno cada una de de nosotros bueno hacemos más o menos como queramos formar nuestras cajitas sabemos que hay muchas formas de realizarlas también hay muchas formas de decorarlas a mí me gusta esta decoración sí y pues bueno aquí sabemos que que hay mucha libertad para poder hacer nuestras cajitas aquí está la vista que se le da con foamy diamantado en rosa y ahora sí vamos nuestro toque personal de nuestra cajita vamos a ponerle su rosa en un lado queda muy bonita solamente con sus hojas su tul sí ahí está su tul vamos a ponerle una mariposita en un lado vamos a ponerle un poquito de pegamento a nuestra mariposa ahí está nuestra mariposa nuestro corazón con la palabra te amo también nosotros podemos ponerlo a nuestro gusto hay muchas formas de corazones hay letras también muy bonitas he visto letras que hacen muy bonitas sí también y este y pues bueno vamos a darle esta forma esta forma ahora te lo muestro y nuestra nuestro sello personal sí que es mi sello y aparte este y aparte este es mi canal espero se se puedan inscribir le den manita arriba like y para que ustedes sigan viendo todas estas ideas que nosotros tenemos aquí para poder realizarlas sí y poder seguir creando creando pues muchas cosas que nosotros podamos necesitar para seguir adelante aquí está nuestra cajita sí aquí está nuestra cajita y pues bueno ya está terminada ya está terminada aquí está la palabra mom con sus rosas eternas sí y por fuera bueno pues también sabemos que tiene otro pues otra otra este otras palabras que nosotros queramos desearle a la persona que se lo vamos a regalar y pues aquí está nuestra cajita aquí vamos a hacerle solamente a nuestra a nuestro listón una forma para que quede todavía con un mejor acabado sí con un mejor acabado y que se vea mucho más todavía más presentable todos nosotros tenemos diferentes ideas de hacer nuestras cajitas y bueno esta es una de las ideas que yo quería mostrarles a ustedes para nuestra cajita aquí está aquí está nuestro moño ya terminado nuestra cajita sí aquí está ya terminada este es nuestro proyecto esta es la otra que ya habíamos hecho para que ustedes vean aquí está nuestra cajita con la palabra joy que es alegría sí y también bueno ya tenemos nuestras dos cajitas aquí terminadas espero les guste el video sí y podamos subir puedan inscribirse ustedes y podamos subir muchos más este más tutoriales de lo que tenemos en mente seguir realizando sí para todas ustedes que estén muy bien que estén muy bien y espero y les guste gracias nos vemos y hasta el siguiente video adiós chau